Vitra, al servicio de la agricultura, presenta Campo Abierto Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto Noticias. Bienvenido a agosto también, el mes de los gatos. Es el informativo silbo agropecuario de Chile y estos son los titulares. Millonaria inversión de Corfo para salmonicultura de la región de los lagos genera molestias en el sector pesquero nacional. Consumo de cerveza artesanal aumenta en un 15% en Chile acoplándose a esta nueva tendencia mundial. Igualmente aumentaron las exportaciones de estos productos nacionales. Hoy se inicia la veda de la merluza austral. El proceso se extenderá durante todo agosto desde los lagos a Magallanes y busca proteger a esta especie en peligro. Comenzamos con las noticias económicas. El gobierno llama a la industria acuícola a diversificar el sector pesquero. Un llamado a diversificar la industria acuícola nacional realizó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el Seminario Internacional Tecnologías de Frontera, hacia dónde va la acuicultura, organizado por Fraunhofer Chile Research y el programa Transforma Acuicultura y Pesca. Ante cerca de 100 empresarios, investigadores y académicos vinculados con el sector pesquero, el secretario de Estado señaló que si bien el salmón es nuestro principal producto acuícola y representa el 80% de nuestras exportaciones, tenemos mucho que pensar en términos de diversificación. En ese sentido, detalló que la acuicultura es un rubro que requiere más investigación y desarrollo para enfrentar los desafíos que enfrenta el país en este ámbito. Hoy Chile ocupa el noveno lugar en la producción acuícola mundial con 0,8 millones de toneladas anuales y retorno sobre los 4.000 millones de dólares. Es por eso que la autoridad llamó a ser la industria más competitiva y sustentable sobre la base de innovación, investigación y desarrollo de nuevas oportunidades para el mercado. Mientras tanto, en otro ámbito, los costos de transporte marítimo entre Brasil y Chile bajarán con fin de acuerdo. El costo de enviar bienes en barco entre Brasil y Chile caería cerca de un 5% luego de que en 2020 expire un acuerdo que limitó el comercio a naves registradas en uno de los dos países, dijo el lunes el grupo de presión del sector industrial brasilero CNI. La semana pasada, la Cámara de Comercio Internacional de Brasil decidió no renovar el pacto de 1975 y permitir que las cargas sean transportadas por barcos de cualquier bandera citando la necesidad de una mayor competencia. El acuerdo otorgaba exclusividad a dos compañías propiedad de grupos navieros alemanes, la filial chilena de Hapag Lloyd y la unidad brasilera de Hamburg Sud, que fue adquirida este año por la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo. Revisamos los indicadores económicos para este día martes 1 de agosto. El dólar opera a la baja a la espera del dato de manufactura de Estados Unidos. Este martes el dólar opera a la baja a la espera del dato del índice de gestores de compra manufacturero de Estados Unidos. Así, durante esta jornada, el billete verde se cotizaba con una baja de 1,24 pesos respecto a su cierre del día anterior, trazándose en 650 pesos. Mientras la Bolsa de Santiago subió con fuerza en julio, en línea con el fortalecimiento en el precio del cobre, la principal exportación del país, con lo que acumuló una ganancia del 22% en los primeros siete meses del año. El índice IPSA, referencial que agrupa a las 40 acciones líderes de la Bolsa de Santiago, cedió un 0,23% ayer. Polémica se ha generado tras una millonaria inversión de 6.000 millones de pesos realizada por Corfo en la región de Los Lagos y que supuestamente irían en beneficio de la salmonicultura. La Corporación de Fomento de la Producción no supo explicar el subsidio de 6.000 millones de pesos para impulsar la salmonicultura oceánica. Tras hacerse pública la inversión que realizara el gobierno, diversas fueron las reacciones tanto de pescadores como de parlamentarios, que manifestaron su rechazo y preocupación frente a la iniciativa. Mientras que autoridades locales indicaron que se trata de un programa nacional que se dirige desde Santiago. Frente a este caso, la molestia del sector pesquero artesanal no se ha hecho esperar, considerando que el año pasado, durante la emergencia de la marea roja, fue el propio ministro del Interior de aquel entonces, Jorge Burgos, quien aseguró que la actual administración no contaba con los recursos necesarios para solventar gastos en el sector. Aumenta el consumo de cerveza artesanal en nuestro país. Según el gremio cervecero, este aumento va en línea con una tendencia mundial, generando un alza también en las exportaciones de estos productos. Un crecimiento del 3% anual ha tenido el consumo de cerveza durante este año. Anualmente cada chileno bebe 46 litros de cerveza, cantidad que ha ido en explosivo aumento, creciendo tres veces más que hace 10 años. Este incremento se observa principalmente en el segmento artesanal, que ha experimentado un alza del 15% en el consumo en relación con el año anterior. Actualmente este tipo de cervezas tiene una participación del 1% en el mercado de los alcoholes. La Asociación de Productores de Cerveza de Chile proyecta que el consumo, la producción y exportación de cervezas artesanales aumentará paulatinamente en línea con un incremento en el mercado global y además nuestro país ya está exportando al mercado europeo argentino y chino. Le cuento que la industria minera en el desierto de Atacama ha sido el principal sector productivo de Chile por más de un siglo. Hoy día otro recurso natural se está convirtiendo en el motor de la economía del país, el sol. Vamos a ver esta importante nota sobre energías renovables en el norte de nuestro querido Chile. Gracias a la Deutsche Welle. Es el desierto más árido del mundo y alberga la reserva de cobre y de minerales no metálicos más grande del planeta. La industria minera en el desierto de Atacama ha sido el principal sector productivo de Chile por más de un siglo. Hoy otro recurso natural se está convirtiendo en el motor de la economía del país, el sol. El gran desafío, dar continuidad a este recurso solar con el nivel de radiación más alto del mundo. El economista Francisco Torrealba fundó la empresa Valhalla para resolver ese reto. Aquí al sur de Iquique quiere construir con su socio Juan Andrés Camos una central eléctrica que puede suministrar energía a las 24 horas del día. El proyecto Valhalla consiste en dos centrales de generación de electricidad. Una es la planta solar, que está aproximadamente a 60 kilómetros de distancia acá, en el valle central del desierto. Es una planta gigantesca de 600 megawatts, son como 1.900 hectáreas. Es realmente un lugar gigantesco. Y por otra parte tenemos espejo de trapa acá, que es la central de bombeo, que es este sistema de almacenamiento. Las plantas solares fotovoltaicas producen energía durante el día. Parte de esa energía llega directamente al cliente final. El remanente va hacia el farallón por línea de transmisión y levanta agua del océano hacia un reservorio natural. Durante la noche, el agua almacenada allí pasa por turbinas y se transforma en electricidad. Después de seis años de trabajo, la fase de desarrollo está lista. Ahora empieza el proceso de reunir capital para la construcción. La empresa surgió también gracias a la aceleradora Startup Chile de la Agencia de Desarrollo e Innovación Corfo. El gobierno chileno no invierte directamente en las empresas, su rol es regulatorio, pero a través de Corfo promueve el emprendimiento. Chile tiene un modelo más de libre mercado en esto que la mayoría de los otros países. Los otros países tienen un concepto de feeding tariff para privilegiar ciertas tecnologías y Chile no lo tiene. Lo que hemos establecido sí es un impuesto a las emisiones de CO2 por el tema del cambio climático. Entonces, de alguna manera, ese impuesto afecta la competitividad de distintas tecnologías. Gracias a esas medidas, los precios de la energía solar bajaron en los últimos años y ahora el sol está más barato que el carbón. Valhalla tiene mucho potencial y no está sola. Según Bloomberg, Chile alcanzó el primer lugar en inversión en energías renovables en América Latina. Aquí, la nueva economía verde es imparable. Vitra, al servicio de la agricultura. Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura, especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos, en el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos y en la exportación de nitrato de potasio. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Está presentando Campo Abierto Noticias. Realizaron en nuestro país el lanzamiento del primer banco de lanas en Chile. Todos los detalles de esta novedosa iniciativa, por supuesto, los trae Paola Falcón. Paola, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Les quiero contar que el esperado primer banco de lanas en Chile ya es una realidad. La iniciativa tuvo su lanzamiento en la comuna de Dalcahue, en Chiloé, y es uno de los grandes hitos de la Fundación de Artesanías de Chile. Budalcura fue sede de un hecho inédito en nuestro país. Se trata de la inauguración del programa Banco de Lanas en la región de Los Lagos. Un gran hito de la Fundación Artesanías de Chile. Un proyecto que comenzó a trabajarse desde hace dos años y que se concretó gracias al apoyo de instituciones como la Fundación para la Innovación Agraria, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Este proyecto busca disminuir la problemática de las tejedoras de la región de Los Lagos para acceder a vellón de buena calidad a un precio justo y de acceso permanente. Algo que además buscará implementarse en otras regiones y en otros rubros de nuestro país, involucrando a los diferentes actores de la cadena productiva artesanal y fomentando el desarrollo local. Parte del programa es la creación de una red de hilanderas que pueda comercializar lana hilada, rescatando, manteniendo y valorando la importancia de este oficio ancestral de las tejedoras. Dos de los tres grupos de mujeres hilanderas de la zona se están capacitando gracias a la adjudicación del Fondo de Todos y Todas a 2017 del Ministerio del Desarrollo Social. Y un tercer grupo, ubicado en la localidad de Kemchi, está recibiendo formación gracias a la Subsecretaría del Trabajo y el Programa de Capacitación de Artesanías de Chile que realiza junto a esta entidad. Actualmente, el Banco de Lanas posee tres centros de acopio. El centro INEA de Butalcura de Chiloé, uno en Lenca, carretera austral, donde se almacenan billones crudos, y el de lana hilada en la cena de artesanías de Chile en Puerto Varas. Una importante iniciativa que por fin, tras dos años, tiene luz verde para comenzar a funcionar y que beneficiará principalmente a las tejedoras de la región de los lagos. A ti, Eduardo, te encanta la lana, te he visto muchos chalecos y todos lindos. Sí, es verdad, Paola, tenés toda la razón, sobre todo en esta época del año, porque todavía se frío. Ya se acerca la primavera. Gracias, Paola. Nos vamos a ir a la pausa, pero los vamos a dejar con los precios del ganado en la Feria Fegosa del miércoles pasado, 26 de julio, allá en Puerto Montt. Ya volvemos. Vitra, al servicio de la agricultura, está presentando Campo Abierto Noticias. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Inchalam, calidad certificada, está presentando Campo Abierto Noticias. Bueno, las últimas temporadas en Chile se han generado cambios también que han afectado a muchos cultivos nacionales de diversa manera. Heladas, bajas temperaturas y por otro lado también aumentos considerables en la misma temperatura generan pérdidas para muchos productores, algo que ha significado que se fomente el uso de seguros para el agro. Vamos a conversar sobre esto con Lorena Aguilar, que es ingeniero agrónomo del Departamento de Desarrollo, Promociones y Comunicaciones de AgroSeguros. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gusto de saludarte. Bien, gracias. Bueno, queremos conversar un poquito de la importancia de los seguros, ¿no es cierto?, en el agro. ¿Cuáles son las áreas que más se asegura? Bueno, primero mencionar que el seguro es una herramienta de transferencia de riesgo que permite a los productores asegurar su producción en caso de corrección semiestro. Ellos se pueden asegurar cultivos anuales, frutales, pecuarios, por ejemplo ganado, vino, bovino, apícola y también seguro forestal. El área que más se asegura generalmente es hortaliza. Ahora, Lorena, nos imaginamos por lo que ha sido este año en Chile, el cambio climático, ¿esto ha sido algo inusual para ustedes o es normal? Bueno, en lo que va este año, el evento más importante ha sido los incendios forestales de principio de año, que se afectaron bastante hectáreas. Y ahora, los últimos eventos ocurridos de lluvia y helada no fueron tan importantes. Por ejemplo, casos de helada recibimos como 25 denuncias y tampoco se elevó la solicitud de emergencia agrícola o catástrofe. Lorena, y dos preguntas en una. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio, a esta herramienta y cómo se puede acceder? Pueden acceder a los profes que contraten un seguro agrícola. Ellos tienen que tener iniciación de actividades y si no la tienen, pueden hacerlo a través de INDAP, de un banco o de algún aglutinador. Ahora, hablando de las temporadas, porque ya se nos acerca la primavera, ¿verdad? Se está yendo el invierno. ¿Los tipos de planes van cambiando según la temporada? ¿Hay algunas más riesgosas que otras? No, el seguro es siempre igual. Lo que hacemos es cambiar las tasas dependiendo de la siniestralidad. Pero, en general, se mantienen a menos que, como te digo, ocurran estos cambios. Ajá. Pero, respecto de esta temporada, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, llevamos 6.282 pólizas. No sé, hectáreas aseguradas, 25.200 aproximadamente. La región que más ha contratado seguro es la Araucanía y le sigue el Maude. Ajá. Esto se puede estar mejorado. Muy bien, Lorena, muchas gracias por conversar un ratito con nosotros. Me imagino que habrá muchos interesados en adquirir estos seguros. ¿Alguna manera, alguna página web? En fin, ¿cómo lo pueden hacer ellos? Ellos pueden contratar directamente en su corredor de seguro, en la compañía de seguro, o en STAP, en las agencias de área en DAP. Y también pueden acceder a nuestra página web para encontrar más información. Página es www.agroseguros.com Ok, muchas gracias, Lorena, por conversar con nosotros. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba Lorena Aguilar, ingeniero agrónomo del Departamento de Desarrollo, Promoción y Comunicaciones de Agroseguros. Nos vamos a ir nosotros a la pausa, pero nos vamos a dejar con los precios del ganado en el remate de la Feria Tatersal de Osorno, el viernes pasado 28 de julio. Después volvemos con más noticias. Para alcanzar lo más alto, no basta con elegir el camino correcto. Si tu objetivo es dejar un legado lleno de hazañas y grandes logros, necesitas hacer tu propio camino. Salir y conquistar cualquier terreno que encuentres a tu paso, con decisión, inteligencia y sobre todo, con una fuerza incansable. Nueva Silverado, la nueva cara de la fuerza, a un precio increíble. 17.790.000 pesos masiva, incluye un bodo de 5 millones de pesos. Encuéntrala ahora en Inalco Sur Álamos, Chevrolet. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Inchalam, calidad certificada, está presentando Campo Abierto Noticias. Seguimos con las informaciones, este martes se iniciará la veda de la merluza austral en distintas regiones de nuestro país. Medidas tomadas para proteger esta especie que se encuentra en sobreexplotación. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comenzó este martes el proceso de veda de la merluza austral, que estará vigente hasta el 31 de agosto. Esta medida prohíbe la extracción y comercialización del recurso y se adopta año tras año, debido a que la merluza austral se encuentra en sobreexplotación, es decir, en peligro de colapso o agotamiento. De esta forma se busca proteger a la especie durante su etapa de reproducción. Cerna Pesca será la entidad encargada de realizar actividades de fiscalización durante el proceso, que además contará con apoyo de personal terrestre y de flotas que permitan fiscalizar tanto puntos de desembarque como zonas de pesca. Más de 90 toneladas de lana ovina exportadas a Uruguay y proyecciones para comercializar también ganado bovino en pie y productos forestales son parte de los resultados de la gestión de la cooperativa campesina Río Baker, integrada por 65 pequeños productores de la región de Aysén. Desde ProChile en Aysén destacaron que se trata de un logro importante para estos productores de la zona de Baker, que han realizado un gran esfuerzo por mejorar una actividad tradicional de la zona, como es la crianza de ovejas en pequeñas pymes de exportación, por lo que seguirán incentivando su internacionalización. Las lanas producidas en Aysén recorrieron unos 2.600 kilómetros en camión para llegar a su destino en Uruguay. Allá serán sometidas a un proceso industrial que considera lavado, peinado y tratamiento anti-encogimiento, para luego ser re-exportadas a Europa, África y Medio Oriente, donde será la materia prima de una industria textil de alta calidad. La oficina de proyectos de Infor de Chiloé realizó los llamados temporales de ciencia de Chiloé, un ciclo de charlas acerca de los bosques del sur y también del archipiélago. Vamos a ver de qué se trató esta iniciativa que duró 5 días. Hemos llegado hasta la isla de Chiloé, en este hermoso paisaje, para conocer todos los detalles de los terceros temporales de la ciencia que en este lugar organiza el Instituto Forestal Infor. Veo que ya se está llenando la sala, gracias a Ignacio, que nos presta la biblioteca. Y es muy importante tener los apoyos de la gente de la región, de la zona, porque es una zona maravillosa que estamos conociendo. Y obviamente que ustedes conociendo lo que es el Infor, la investigación que hacemos, que hagan las consultas que quieran en relación a los diferentes temas que es el lunes a viernes. Y ojalá que el sábado vayan a terreno, porque ahí se aprecia muy bien lo que es la investigación aplicada y que impacte, como les decía, a la gente, a las comunidades. Ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros. Es un orgullo participar en este tipo de iniciativas donde la ciencia se trata de aterrizar un poco a un público general. Ciertos aspectos que uno ha logrado vislumbrar a través de los resultados y las investigaciones que se han desarrollado puedan ser conocidos por un público amplio. Entonces siempre es un agrado poder estar en este tipo de iniciativas. Son pocas las iniciativas así en Chile. Uno se da poco el tiempo de participar, pero esto para mí personalmente es probablemente más interesante que los papers que muchas veces se leen entre cuatro paredes. Así que es siempre muy gratificante estar invitado en este tipo de instancias. Felices por la recepción de la comunidad. Esto como que confirma el interés que hay de la comunidad de Chiloé en temas científicos, en la relación de todas estas temáticas que vamos a tratar en los temporales con los bosques de Chiloé y todo el tema de la sustentabilidad de nuestros ecosistemas. Concluimos de esta manera nuestra edición de martes 1 de agosto en Campo Abierto Noticias, el informativo silbo agropecuario de Chile. Usted ya lo sabe, los esperamos de lunes a viernes en nuestros cuatro horarios a las 14, 18, 30, 20, 30 y 23, 30 horas. También nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Fíjese que Carlos Sumérez, un amigo nuestro, tiene un poni, Antonito se llama, y también tiene un... ¿qué es lo que tiene? Yo le voy a decir al tiro lo que tiene, un poni y un perro, fíjese, un perrito. Sí, Alejandrito se llama. Y los dos estaban jugando, ahí sí que nos envió este video para que usted lo disfrute. Usted puede hacer lo propio, ¿ah? Nos encontramos en nuestra próxima edición, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vitra, al servicio de la agricultura, presentó Campo Abierto Noticias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.